Conocer ahora los casos de COVID-19 en El Salvador, cómo esta enfermedad también está avanzando y se van reportando más casos a nivel nacional. ¿Qué dice la última actualización del sitio oficial del gobierno? Y es que hasta este día se contabilizan 3,274 casos de COVID-19 en El Salvador, los cuales se detallan de la siguiente manera. 1,438 son casos recuperados, 60 fallecidos y 1,776 son los casos activos que se tienen. También los casos locales son 3,098 y los casos importados 176. También es importante ponerle atención a los casos sospechosos que se tienen 1,194 y también se han realizado más de 113,000 pruebas. Vamos a ver los casos graves y críticos, las condiciones de los pacientes porque estos sí van en aumento durante la última semana. Incluso los casos críticos ya hay más de 100 personas en estado crítico, 102 y en estado grave ya superamos más de 200 personas en estado grave. Solamente aquí hay más de 300 personas que están en estado grave o crítico. Es de ponerle atención a ese dato. También están los moderados que son similares a los estables y también los asintomáticos que continúan siendo la mayoría. Vamos a ver el caso de las edades. ¿Qué edades tienen las personas con el COVID-19? Niños, hay 58 niños de 0 a 9 años. En el caso de los adolescentes de 10 a 19 hay más de 100, 109 casos. Y la gran mayoría continúa siendo los adultos jóvenes de 20 a 39 años de 1,482 casos. Y luego siguen los de 40 a 59 años. Y también es importante ponerle atención arriba de 80 años de edad que se ha informado o de acuerdo a lo que se ha conocido por parte de las autoridades son los que estarían más vulnerables. Pero hasta la fecha, de acuerdo a los datos, hay 94 casos confirmados ya de adultos mayores arriba de 80 años con COVID-19. Así parte de las estadísticas oficiales que tenemos hasta esa hora referente a cómo avanza el COVID-19 en El Salvador.